¿Qué es la transparencia? Ahora también hay otro punto, ¿se puede hablar de otros recursos y otros fondos? Pero sí hay algunas fondas, herramientas económicas como son los apoyos, los proyectos que te puede desarrollar a la industria en Durango. Entonces yo considero que ahí por ahí tenemos que empezar y que el gobierno federal que sea el facilitador para que nosotros podamos desarrollar una buena economía. Ahora, ¿cómo va a ser el año que está complicado para los jóvenes empresarios? Claro, mira, para los jóvenes empresarios en el Estado, yo creo que tenemos que checar cómo nos fue en esta circunstancia del dólar. Muchas veces, desafortunadamente, muchos insumos de los que se generan aquí en el Estado, pues es literalmente traído del extranjero. Entonces, ahorita con el incremento del dólar nos ha pegado bastante. Tenemos que cerrar ahí algunas cosas. Solicitamos al gobierno del Estado que seamos proveedores para que la economía se quede aquí en el Estado y que nosotros nos pueda, pues a lo mejor, ir un poco mejor en el próximo año.